¿Qué tal amigos? Les traigo aquí una lista de canciones de todos los tiempos en las que estuve trabajando, grabando y traduciendo el español para todos ustedes. Y si voy a interpretar canciones de todos los tiempos, no puedo evitar los clásicos y no hay nada más clásico que esta canción que en 1963 nos regalaron los Beatles. I say standing there. En mi adolescencia, allá por el año 1991, tuve el privilegio de oír nacer esta canción de la agrupación I.R.E.M. Así sonaba Losing My Relations. Hola a ti, es grande, mucho más que tú y somos distintos. ¡Gracias! 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 Toda mi niñez fue atravesada por grupos como Creedence, con temas como este que fue grabado en 1970. Have you ever seen the rain? ¡Gracias! Y sé que hay tranquilidad luego de la tempestad, lo sé, me lo han dicho hace un tiempo ya. ¡Gracias! Y cuando acabe esa quietud, lloverá completo y solo sé, brillando como el agua. Y quiero saber, si alguna vez lloverá. Y quiero saber, si alguna vez lloverá. Y quiero saber, si alguna vez lloverá. y bailes familiares también se escuchaba esta canción que en 1966 grabó nail diamond no para alguien recuerda en el diamond aún suenan mis oídos de solitar y me de linda se fue porque al fin la encontrado besando allí amándolo con su fi llegó un gran amor y su pensé yo también el liso se marchó quiero hasta que me llene la que espero encontrarme esa que se quede a mi la no me engañe seré lo que soy un solitario un solitario allá por 1992 los muchachos de metallica hicieron que el mundo se detenga por seis minutos y más para vivir esta maravillosa obra nothing else matters y 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 ...sempre cerca del corazón, confiando siempre en que de su amor, no importa más nada... ¡Los hechos! Obviamente que Metallica no era un grupo de balada solamente, sino que hacían un rock pesado... ...pero yo creo que los Beatles ya en 1962 le ponían un poco de peso al rock con este clásico tema... ¡Hell! ...es un poco de opinión... ¡Ayúdame si puedes que estoy muy mal! Te agradezco si a mi lado quieres estar... ¡Ayúdame que quiero aterrizar! ¡Por favor! ¡Ayúdame! Era 1990 y el grupo Xtreme arrancaba la década con esta canción... More Than Walls Decirme te quiero no es lo que necesito oír de ti... Y no es que no me guste, quiero que sepas lo que he de decir... Es mal... Preciso que lo hagas realidad... No te hará falta decir... Que me amás... Si lo puedo sentir... Obviamente todos tenemos preferencia por algunos grupos en particular... En mi caso tengo un lugar guardado en mi corazón por uno de los grupos más icónicos tal vez de los 90... Esta es mi versión de Come As You Are de Nirvana... Ven como sos... Como sos... Como quiero que estés... Como amigo... Como un amigo... Como un viejo enemigo... Relájate... Apúrate... Esa es tu decisión... Como amigo... Es amigo... Algo similar... También me pasa con la agrupación R.E.M. Por eso desempolvé The Wonder Love... Esto va para lo que amo yo... Esto va para lo que he estado atrás... Es tu sostén... Es tu sostén... Para el tiempo capaz... Es tu sostén... Esto va para lo que amo yo... Tu amor... 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 Obviamente... No puedo dejar sin crédito... A los grandes artistas que vienen surgiendo en estos últimos años... Con canciones que seguramente formarán parte de los clásicos el día de mañana... Este es el caso de Adele... Y su hermosa canción... I set fire... To rain... Te dejé caer... Mi amor... Pero al caer... Lo reclamaste... Yo estaba mal... Y en la oscuridad... Y con tus besos tú... Me salvaste... Mis manos... Eran fuertes... Pero mis piernas no... Sopertaban... Sostenerme... En tus brazos... Y no caer más a tus pies... Pero hubo algo en ti... Que nunca conocí... Como aquellas cosas que... Jamás fueron verdad... Y todos los fuegos... Que... Siempre los ganarías tú... Pero a la lluvia... Y saldé... En tu rostro... La piqué... Y lloré... Y exerció... Y la oí gritando tu nombre... Y también Coldplay... Con su canción... The Scientist... Y de amarte... Decir que lo siento... No sabes... Cuán maravillosa... Sos... Pude encontrarte... No te necesito... Quiero decirte... Que te dejó... Dime tu secreto, hazme preguntas, como si la ausencia lejana nadie nos dice que es fácil. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video a manera de avance y tengan por sabido que muy pronto voy a subir videos con los temas completos, para que lo disfruten o para que los insulten, no hay problema por eso. Y bueno, obviamente también recordarles a aquellos que aún no lo han hecho, que se pueden suscribir a mi canal, y los que sí ya son suscriptores, que no dejen de seguirme, que van a haber muchas más sorpresas. Así que bueno, les dejo un saludo enorme y pueden en los comentarios decir qué videos les gustaría que suba primero. Eso es todo, nos estamos viendo, soy Martín Macía.